Y yo busco a Ayo Ayo voy a poner un aviso en la prensa colombiana Explique y diga bien claro que un hombre puede de amor Qué triste vivir la vida amando a quien no te ama Cuando tú brindas cariño sin ninguna provisión Porque un mal cuando es de amor solo con amor se cura Y el aviso dirá que necesito un amor Qué importa que sea morena, que sea blanco, que sea rubia Lo importante es que me alivie ese mal del corazón Y también voy a poner a tu juez una demanda Pa' que me paga la cárcel la que me causa este herida No es justo que ella es terrible, bien contenta por rapear Cuando ya hace varios años que atenta contra mi hija Para los hermanos que más se quieren Lucho, Doño y Rodrigo Castillo En el tiempo En el tiempo Me digo que me quería y me llego de ilusión Pero ahora tranquilamente dice que ella no me quiere De esa forma no se juega con el cariño de un hombre Que ha dedicado la vida a colmarte de placeres Y siento que aquí en la tierra el mar que se hace separa Ojalá no te suceda lo que tú has hecho conmigo Porque el mar que tú me hiciste en el yo llorarás del alma Y su mar que no deseo ni al yo de ser rico Ante un juez te voy a llevar por jugar con mi cariño No te voy a adelantar por matar mis ilusiones Entonces tengo que ver en un diario maldutido La metieron a la cárcel por matado la de hombre El mar que no deseo ni al yo de ser rico Y siento que aquí en la barranquilla La mentira La renuncia Gracias por ver el video.